Buenos días, San Francisco. Soy Jane. Estamos aquí en un parque cerca de mi casa para rezar juntos por unos momentos este miércoles el 20 de mayo. Así que, una respira y vamos a orar. Lectura de Hechos En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, se presentó en él, Areópago, y dijo Atenienses El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a Tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de hora, plata o marmol, ladrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre, designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el Aurobaguita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra La gloria del Señor sobrepasa en hielo y tierra Aleluya, 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 yo le pediré al Padre y Él os dará otro Consolador que se quedará para siempre con vosotros. Aleluya, 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 aleluya. Una lectura de Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra de Dios Jesús comienza el pasaje del Evangelio de hoy con un mensaje interesante. Tengo muchas más que contarte, pero no puedes entenderlo ahora. Eso se parece mucho a lo que imagino que piensan nuestros líderes cívicos cuando dicen, Podemos comenzar a abrir la ciudad de nuevo el 15 de mayo y luego la fecha cambió a 6 de septiembre. Si me hubieran dicho en marzo que no podríamos volver a vivir una vida normal hasta septiembre, Creo que podría haber llorado. Nos están dando pequeñas doces de realidad en pedazos, ya que piensan que podemos manejarlo. ¿Es eso lo que Jesús estaba diciendo con sus amigos? ¿Estaba compartiendo la historia de su divinidad y la trinidad con ellos en pedazos pequeños, pensando que llegarían a comprender el misterio de Dios poco a poco? Estas semanas previas a Pentecostés, escuchamos más sobre el Espíritu de Dios. No estoy seguro de ti, pero a menudo siento que no le doy al Espíritu Santo la atención que se merece. Pero sé que el Espíritu, quien me enseñó a orar, me ayuda a orar y me da el coraje para rezar. El padre que le usó una hermosa frase en su homilía el domingo pasado. Dijo que estábamos nadar en el Espíritu. He estado pensando en esa imagen toda la semana. Amo el océano. La imagen de nadar en el Espíritu me llama a confiar en que estoy absolutamente rodeado por el abrazo de Dios a mi alrededor, por lo que puedo ver en el horizonte. El Espíritu nos ayuda a entender quién es Dios, al igual que Jesús aludió en este Evangelio. El Espíritu desenvuelve el misterio de Dios para nosotros, pieza por pieza. El Espíritu nos ayuda a glorificar a Dios y nos guía a la verdad. Si hay algo que nuestro mundo necesita ahora, tanto como necesitamos una vacuna, necesitamos la capacidad a discernir la verdad. En todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo político, en nuestras relaciones personales y en nuestra lucha para ser honestos con nosotros mismos, necesitamos el coraje para vivir en la verdad. A veces, es mucho más fácil mentirnos a nosotros mismos o decir lo que creemos que alguien quiere escuchar, en lugar de tomarse el tiempo para ser sincero en un espíritu de amor. Pronto, la iglesia celebrará nuevamente la fiesta de Pentecostés. Mientras nos preparamos para este gran día, recordemos los dones con lo que el Espíritu de Dios nos bendice y lo haremos por los dones que más necesitamos en nuestras vidas hoy. En cuanto a mí, me voy a dejar nedar en el Espíritu de Dios esta semana. Amén. 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 Amén.